Pues en los últimos días se está leyendo mucho en prensa sobre el tema de que si la variante británica, que se afecta más a perros, a gatos, también ha salido que si se está haciendo una vacuna, que si se está haciendo un estudio, pues bueno. Y la gente nos llama preocupada. Nos llaman todo el mundo muy preocupado acerca de todo esto. Nosotros de primera mano sabemos que se está haciendo un estudio en perros y gatos, aquí por lo menos en Madrid, en las clínicas veterinarias que hemos querido participar, pues tomando muestras de perros y de gatetes, pues para hacer como un PCR, ¿no? Es para hacer un diagnóstico de si los animales han tenido o no contacto y si están con bicho o si están sin bicho. Y está claro que los veterinarios no habéis parado desde el inicio de la pandemia. Bueno, yo creo que no paráis nunca de investigar tanto para la sanidad, como hemos defendido aquí, y la sanidad también nuestra, de las personas, pero también, por supuesto, de la sanidad de los animales y más aún de estas mascotas que nos acompañan en casa. Y para hablarnos de este tema tenemos a un pedazo de investigador, a un pedazo de compañero, José Manuel Sánchez Vizcaíno. José Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. No, tío, gracias a ti y gracias a todos los compañeros que estáis currando desde antes de esto, porque los veterinarios y los investigadores en materia de sanidad animal estamos todos los días, estáis todos los días currando. Con lo cual, gracias de principio por estar currando y encima porque nadie os lo agradezca encima a nivel institucional, que eso es muy triste, pero gracias. Por lo menos desde aquí. Pero lo agradecemos nosotros, nosotros y también la población, que yo creo que eso es mucho más gratificante. Yo creo que sí. José Manuel, la gente está leyendo, porque las informaciones son las que son, que se está haciendo un estudio sobre la incidencia del COVID en las mascotas. Eso desde el primer día estáis en ello, los técnicos y los especialistas y todos los investigadores, ¿no? Sí, nosotros nos concedieron un proyecto de investigación con fondos COVID del Instituto de Salud Carlos III, porque presentamos una iniciativa en ese sentido. Y entonces, pues hemos hecho un consorcio de investigación en el que tenemos varios grupos de investigación y muchísimos compañeros clínicos, tanto de clínicas y hospitales veterinarios, como de centros de recogida animal, ¿no? De centros de protección, de protección animal. Gracias a los cuales, pues recibimos muchas, muchas muestras y hemos estado estudiando todo este tiempo tanto las muestras como el papel que podían tener las mascotas o que pueden tener las mascotas como reservorios de la infección y la posibilidad de que transmitiera esa enfermedad. Y, bueno, pues hasta ahora tenemos resultados en ambas cosas. Exacto. José Manuel, hay una cosa que, para explicarle a la gente, este estudio se está haciendo por dos vías, ¿no? Una vía es las muestras que proceden de animales de familias que han tenido a personas infectadas y luego otro bloque de estudio de animales aleatorios que no han tenido por qué y es mejor incluso que no hayan tenido una relación directa o conocida con el virus en los hogares, ¿no? Esto es más o menos así. Así es, así es. Pensamos que era importante ver si podíamos localizar si había una relación directa entre propietarios o cuidadores y enfermos y luego, por otra parte, queríamos saber en la población general cómo estaba la enfermedad de incidencia. Entonces, los primeros, los separamos, como muy bien has dicho, separamos las muestras en muestras que sabíamos que habían sido convivientes con cuidadores o propietarios con COVID y otras que son aleatorias, que nos las mandan de las clínicas pues con otras cosas o simplemente por control, nada más. Oye, José Manuel, y por no tener a la gente tensa yo creo que vamos a hacer un spoiler del final, no del final del estudio que el estudio sigue abierto, pero sí de las conclusiones para que la gente se quede un poco tranquila. ¿Qué habéis visto? En principio, ¿son peligrosos los animales que hayan podido ser infectados para el ser humano? Sí, eso, gracias a Dios, todos los estudios que hemos comprobado hemos visto que ni siquiera entre ellos son capaces de transmitir la enfermedad. También hemos visto que la infección, el origen de la infección es por encima del 97% de origen humano es decir, han sido los humanos los que han contaminado a los animales como te decía, no vemos transmisión experimentalmente que es como lo hemos podido valorar bien entre gatos a gatos y eso es también una muy buena noticia La infección fundamental la vemos por vía aérea y vemos que la transmisión entre gatos en esa vía aérea si a poquito que haya un poco de movimiento de aire ni ya no te digo una corriente sino simplemente una renovación normal como puede haber en una casa tampoco ellos pueden transmitir a otros gatitos Yo creo que esto nos tiene que dejar tranquilos en general a la población Sí, sí, yo pienso que sí ¿Sabes qué pasa? Y tú lo sabes perfectamente que llevas contestando intentando dar luz en los medios de comunicación que llaman a los veterinarios Yo creo que se está dando luz pero hay muchas veces que empiezan los bulos y hay que frenarlos de forma inmediata Luego hay otra cosa curiosa que bueno, curiosa o relativamente normal que es que se está viendo que son muchos más perros los que tienen esta infección que le sacude el virus al perro que a los gatos y bueno, pues esto hasta cierto punto tiene su lógica, ¿no José Manuel? Bueno, la verdad es que a nosotros en un principio también nos sorprendió un poco porque los ensayos los poquitos estudios que había que como sabes al principio había muy pocos pues indicaban que el gato era más sensible sin embargo los datos que nosotros tenemos es que dentro de los selectivos un 7,5 positivo son perro mientras que un gato son 2,85 una cosa así o sea, un 2 no llega a 3 y el gato son 7,5 y luego los hurones también hemos visto que tienen un índice de infección con relación importante ellos son un 6 aproximadamente Y los bisones también todos los muscelidos están un poquito expuestos Sí, pero los bisones como animal de compañía Hay quien tiene hasta un cocodrilo Sí, bueno hay tontos ahí a todas las horas y en todos los sitios pero José Manuel el tema de los bisones es un tema ajeno a este estudio en el sentido de que no es de animales de compañía Claro, claro Los bisones nosotros entendemos lo que está ocurriendo porque claro son, como tú bien dices son animales de granja con una enorme densidad de población y que obviamente pues los aerosoles que se generan son enormes con lo cual la infección entre ellos es muy, muy elevada Nosotros no hemos encontrado ese nivel de infección en las mascotas ni en las privadas ni tampoco o sea, en las casas ni tampoco en los centros de protección animal en los que hemos encontrado positivos con lo cual y luego en el experimental que hemos hecho tampoco tampoco hemos visto infección por aerosol en condiciones ya te digo no de aire forzado sino de un aire normal de una casa normal ¿no? Bien Otra cosa que te quería comentar la gente está hablando pero vamos a ver estamos jorobados los de dos patas con el tema de las vacunas que si hay que si no hay que si llegan que si no llegan que si se ponen en tiempo o no se ponen en tiempo y hay gente que dice ¿y con la que está cayendo la gente está pensando en hacer vacunas para mascotas? Y digo pues sí hijo mío si hace falta se hará lo que pasa es que por los resultados que se están obteniendo parece José Manuel que igual no hace falta hacer la vacuna porque si no hay una incidencia suficiente y no hay un problema grande pues hombre gastar o desarrollar en algo que no va a ser necesario ¿en qué punto estáis ahora mismo del tema de la vacunación? ¿hacia dónde va más o menos ahora mismo? La verdad es que lo que me preguntas es muy interesante y te agradezco mucho esa pregunta porque a la gente efectivamente hay que explicarle por qué hemos hecho por qué hemos empezado una línea de vacunación lo hemos hecho pensando en dos cosas por un lado en sanidad animal y por otro en sanidad pública es decir en salud pública por lo que es el ser veterinario más o menos sí bueno nosotros es que somos bilingües en ese pensamiento como tú sabes realmente entonces pensamos que si era una enfermedad que pudiera acarrearles un problema de bienestar animal y de una enfermedad grave para ellos pues sería interesante estudiar un potencial de vacuna y por otra parte pensamos que si podían ser reservorio en algún momento o con alguna de las variantes que están empezando a circular sería interesante tener la vacuna por lo menos los principios vacunales ya más avanzados para que se terminaran con más rapidez y por eso nos animamos es un virus este muy sencillo comparado con otros con los que nos hemos enfrentado este es un virus que crece muy bien en cultivo celular con lo cual se puede producir en buena cantidad luego además produce una cantidad de anticuerpos neutralizantes muy buena impresionante con lo cual nos animamos a hacer dos modelos de vacuna uno basado en la proteína S parecido a las que hay en humana y otro inactivado que también se ha usado en humana se está usando en algunos países inactivado con el sistema convencional de Pasteur la vacuna de toda la vida la de toda la vida efectivamente entonces tenemos dos diseños de vacunación ahora mismo ya tenemos los primeros inmunizados con la vacuna S con la proteína S que es donde está la punta clave de los antígenos para que el organismo los neutralice y evite la infección en la célula y hemos visto que responden muy bien responden muy bien con lo cual nuestro sueño aquí es simplemente dejar un prototipo de vacuna si todo sigue como ahora pues como tú bien has indicado probablemente no tendrá a lo mejor mercado porque ni la enfermedad es grave los animales se recuperan muy rápidamente no tienen un cuadro clínico que tú veas que tiene una alteración de bienestar realmente se recuperan francamente bien están un día dos como mucho un poco bajos pero enseguida se recuperan las lesiones se recuperan las lesiones tienen una neumonía bilateral intensa pero se recuperan con lo cual pues desde el punto de vista de salud animal no vemos que a lo mejor tenga incidencia hoy por hoy y tampoco lo vemos como salud pública por su no capacidad de transmisión al ser humano eso es pero de todas formas no nos arrepentimos de haber hecho estos prototipos que los seguimos ensayando porque tú sabes que puede cambiar en cualquier momento una cepa exacto 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 y ahí viene una pregunta que tengo que hacerte es cierto lo que se está lo que se está comunicando bueno que estamos leyendo últimamente que la variante británica afecta más aún que la anterior también a mascotas pues nosotros sí hay un report pequeño que hemos visto de colegas que ya han tenido la variante antes que nosotros nosotros en las que hemos hecho aquí en España todos los positivos nosotros los secuenciamos secuenciar significa que hacemos la PCR aislamos el virus y la secuenciamos para ver si precisamente hay mutaciones o no hay mutaciones para informar a salud pública en caso de que las encontráramos y hasta ahora no hemos visto la variante británica pero bueno llevamos unos mil te voy a decir el número exacto unos 1245 animales ahora mismo no va mal vamos a seguir estudiando sí porque porque la variante británica nos ha llegado hace muy poco entonces hay que seguir trabajando en ella sí José Manuel yo de verdad no entiendo como profesionales como tú no estáis en la primera línea de trabajo para la globalidad del COVID no para el tema animal del COVID yo creo que bueno nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo por el bien de los animales por el bien de la sociedad es nuestro ADN y yo quiero darte las gracias personalmente a ti pero como representante de este magno grupo que estáis trabajando en este estudio que no es solamente un estudio y como bien tú decías hay que tener las cosas previstas José Manuel porque si pega el reventón por lo menos que no nos pase como ha pasado con la patología y con el problema humano que no estaban ni preparado ni bien organizado yo creo que estáis haciendo un trabajo brutal desde aquí y de parte de mucha gente darte las gracias a ti y a todo el equipo lo de Bisabed lo de la Universidad Complutense lo de todos los que estáis ahí metidos es glorioso y yo sigo convencido de que si nos hubieran dejado un poquito más de cancha y en España se hubiera dotado de pasta la vacuna española estaría ya fluyendo por nuestras sangres pero bueno no sé que gracias compañero de verdad muchísimas gracias a vosotros por permitirme charlar con todos los oyentes que tenéis y dar la tranquilidad de los resultados que tenemos muchísimas gracias a vosotros José Manuel esta es tu casa si quieres cualquier cosa o crees que hay que comunicar algo tienes el teléfono de Bea y con total libertad por favor de verdad gracias compañero pues gracias también por esa oferta muchísimas gracias un abrazo señor igualmente un abrazo muy fuerte chao chao